Ay, no, no, este no me... Bueno, siempre hablamos de que los egres... Ay, ya estamos aquí, ya estamos aquí en viernes a las 10 y 10. Oigan, les prometo que ahora sí yo no salí para nada, estuve en mi casita. Tener una cachorrita nueva que cree que es un French Poodle y que en realidad está grandísima y que cree que Cooper es un perrito de peluche, es como tener 5 niños hiperactivos en un salón de clase encerrados. Es verdaderamente agotador, agotador. Pero hoy me quedé este viernes en mi casita, así que, pues, bueno, ahí está, mi pelo recién lavadito, mi pijama bonita, miren qué bonita mi pijama también. Pijama bonita, pero vamos a tapar para que nos vea que pijama. Bienvenida, doctora Mel. Hola, buenas noches. Oye, sí, es viernes de sorpresas, digo yo, ¿no? Exacto. Podemos aparecer aquí a horas variadas, temprano, más tarde, pero, pues, yo también aquí ya en pijama, la verdad. Este sería pijamada, entonces, ¿no? Exacto. Pijamada. Pijamada, pero muy feliz de estar por acá, gracias por acompañarnos. ¡Cefra Baby! Y, extrañamente, hoy soy el único que no está en pijama, porque yo todos los viernes siempre estoy en pijama, y ahora no. Pero, bueno, pues, hoy estamos nosotras dos en pijamas. Oigan, los que están preguntando de historia en historia, en unos minutos va a estar lista, así que, si quieren, vean este programa, y en un ratitito ya está listo, indagando historias, con la segunda parte de conflictos en, conflictivos en los foros y demás. Pero sí, sí está ahí, ahí está, linda, pero el programa está bien. Pues, vamos a empezar, oigan, vamos nomás a mencionar este caso del Fofo Márquez, que es esta persona, este influencer, que creo que lo hemos dicho aquí varias veces ya, que es imperativo que nos demos cuenta a quién seguimos y a quién le damos poder. Porque esta persona de 28 años, que es muy poderoso, como él se asume, una mujer con su coche le chocó en su espejo retrovisor, y cuando estaba sacando los papeles para el seguro, él la sacó de su coche, la golpeó en la cara, la tiró al suelo, y ahí la siguió golpeando. Ya fue detenido, y me parece que el día de mañana es su audiencia. Lo que está grave es la violencia que estamos manejando, y lo que decíamos en el programa de ayer con respecto a Temacha, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero incitar a la violencia, como decía Efraín, eso sí es incitar a la violencia, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes, ¿quién quiere aportar algo en este asunto? Pues sí, incitar a la violencia y ejercerla, ¿no?, públicamente o abiertamente, cuando estamos en una época donde no hay forma de ocultar ya materialmente nada. O sea, siempre va a haber una cámara, siempre va a haber un celular o algo que registre los actos que se cometen, y es muy difícil después tratar de, claro, también hay perspectivas en otras situaciones, pero aquí es dificilísimo tratar de ocultar o negar el acto de violencia, pues, de un hombre, ¿no?, también hacia una mujer, una vez más, por una situación menor de la que además ella sí se estaba haciendo responsable. Entonces, pues, es como algo que simplemente me parece que deja un muy mal sabor de boca y que nos invita una y otra vez a pensar y reflexionar qué nos está pasando como sociedad, tanto por el acto en sí, por el tipo de violencia que se expresa de esa manera descarnada, como por el hecho de que esta persona, pues, sí, sea alguien muy, muy popular, ¿no? Exactamente. Yo creo que vivimos ya tan estresados que ya, este, o sea, una cosita chiquita puede generar algo gigantesco, ¿no? Y este hombre, bueno, lo que yo siempre digo a una persona que nunca ha tenido poder ni nada, le das tanto poder y bueno, ya. Exacto. Y aquí se junta todo, ¿no? El estrés con el que todos ya vivimos, la mala educación con la que ya vivimos, porque eso sí es mala educación, sí se nos pasó a algunas generaciones darle cívica y ética en la escuela, todavía me tocó, pero después lo quitaron y qué importante era, lo estamos viendo, ¿eh? Qué importante era. Muy dramático. Fíjate que nos están diciendo ahorita que no sabían quién era el Fofo, quién es Fofo Márquez, yo tampoco sabía, les quiero decir que yo tampoco sabía, lo supe hasta que lo vi en las noticias, me parece, nos está diciendo Joana Ramírez desde Nicaragua que leyó que lo había, Joana Ramírez, sí, que lo habían dejado libre, según yo no, entiendo que mañana es la audiencia, mañana me parece que es la audiencia, así que todavía está en un lugar que se llama Barrientos, que es un penal, y bueno, pues tendrá que responder, no sé la verdad cuál sea la multa ni cuál sea el castigo, pero sí es algo preocupante que nosotros, de alguna manera, respaldemos a personajes que generan violencia, me parece que no está bien, ¿no? No. Y de una manera tan absurda, porque pues es una señora sola que iba en su camioneta y de repente es golpeada de esta manera tan brutal, pero bueno, había que mencionarlo porque están hablando mucho de este caso. El otro caso que hemos tratado aquí semanas, días y días y semanas es el de Patricio Cabezut. Sí. Habíamos hablado de esta primera orden de aprehensión y que la prueba antenas y que luego que no era cierto porque la dueña de la antena dijo, no, pues imposible porque yo no presto ya, yo ya no tengo este contrato con la fiscalía, entonces ¿quién pudo haber realizado esa prueba? El día de ayer el reportero Carlos Jiménez saca esta orden de aprehensión y esta garantía para que no pueda salir del país Patricio Cabezut, pero el día de hoy vemos que ya libró la orden de aprehensión. Sí, temporalmente al parecer, de acuerdo a lo que una de sus abogadas, Mónica Peláez, comunicó en el programa Venga la Alegría, dijo que esa orden se suspende para efectos de que la libertad de Patricio quede en manos de un juez de distrito y no así en la de un juez de control frente a una posible audiencia inicial. Ella dijo así, tiene sus asegúnes porque se trata de un delito con pena privativa de libertad y prisión preventiva oficiosa, pero considera que es una gran noticia que de momento se haya suspendido esta esta orden de aprehensión y que están esperando tener más información para lograr una suspensión definitiva, o sea que todavía sigue pendiente, pero de momento no hay tal orden de aprehensión en su contra. Qué caso tan fuerte, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Efraín? Fíjense qué importante que estemos al pendiente, ¿no? Si a lo mejor esto hubiese pasado con Héctor para que hubiéramos estado tan incisivos con las autoridades, a lo mejor el desenlace hubiera sido otro, ¿no? Porque ahorita sí estamos todos así, con los ojitos en el... Claro, es que estamos en el pesito el otro caso, y así como se dice, estamos medio ciscadones, ¿no? Sí, lo sé. Medio ciscados. Insisto, ¿eh? No es que uno diga que alguien sea inocente o culpable, solamente queremos ver los juicios justos, porque a mí me han mandado por Instagram casos de mujeres, una mujer que me mandaron con un expediente este tamaño, así, así, donde no le han hecho caso con respecto a un verdadero abuso a sus menores, en fin, y de repente vemos otros que se mueven con una rapidez increíble, ¿no? Así que, pues, yo creo que para el lunes o la semana que entra seguirán más noticias con respecto a Patricio Cabezut, ¿se acuerdan esta carta tan dramáticamente triste que él escribe, ¿no? De mi vida está en coma, o sea, primero era un infarto y ahora es otro infarto, pero más fuerte y casi una despedida muy fuerte esa carta, ¿no? Sí, es que no. Pues, yo no sé qué va a pasar con esto, pero yo insisto de verdad y lo repito, que sea lo mejor para los menores de edad que están en medio de esa situación, porque es tan breve, tan breve su paso por la infancia, por la niñez, por la juventud. Dieciocho años nada más les dura de su vida y después, pues, lo hemos visto, todos estos traumas que se generan en la infancia, ¿no? Los problemas que producen en la vida adulta, en la manera de relacionarte con los demás, en la manera de ver la vida, en cómo te vas a, esta idea que a lo mejor esté equivocada con respecto a un padre, que a lo mejor lo vas a pensar que era un padre abusador y no lo era, en fin, este, me parece dramático, dramático y ojalá sea lo mejor para los niños, ¿no? Ay, sí, ojalá, porque ya la afectación ya se dio desde el momento en que hay un pleito aquí de más de dos años y también por, pues, por el hecho de que esto se empiece a hacer tan mediático y tan irregular una vez más. O sea, como dice Efraín, a lo mejor hay una rectificación en este momento sobre procedimientos, que es muy importante, porque está el otro caso muy presente, pero como sea, ya empezó un poco raro, ¿no? Con esto de que sí le hicieron la prueba, pero no se le hicieron porque no, o sea, eso ya, como que ya empezó a causar, pues, mucho, mucha inquietud, ¿no? En el público. Entonces, bueno, esperemos que ya lleven el proceso como debe ser, que se haga lo justo y que estas pequeñas, pues, estén muy bien resguardadas emocionalmente, sobre todo. Exactamente, exactamente. Bueno, pues, oye, es que me están diciendo que está equivocado el programa que subimos hoy con respecto a Indagando Historias. Perdónenme, perdónenme, disculpen ustedes. En este momento corrijo eso, pero estoy segura yo que no, pero bueno, pues, ahorita lo reviso. Pues, no, 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 estoy viendo que sí son dos programas diferentes, pero bueno, ahorita lo reviso y acabando este programa. ¿Qué está haciendo la tía de Ginny Hoffman? ¿Qué está haciendo? Pero ¿por qué la tía de Chico? Como diría, como diría la tía de Ginny Hoffman, yo estoy maloperada del cerebro hoy porque sí estuve un poco distraída y dispersa, pero bueno. Oigan, y entonces tenemos esto, yo sé que para muchos es nada más un evento astronómico, nada más es un evento, pues, ah, no, es que yo tengo que hacerle así para que sea, para que estemos en tono, ahí está, un evento astronómico, un evento que nada más, pero para otros pues tiene otros significados y es el eclipse que es el próximo lunes, que son muchos planetas juntos, que va a ser este. El eclipse del 91 sí se vio en la Ciudad de México 100%, ahora el eclipse es más arribita de la República Mexicana, es por Mazatlán, ¿no? Empieza por Sinaloa y va subiendo por Texas y demás, pero de todos modos, pues, habrá algo que se perciba en la Ciudad de México. Háblanos tú, Efraín, sobre este tema que tú sabes más de esto. Yo estoy muy emocionado porque estamos en Mercurio Retrograda, todos sintiéndonos bien cansados energéticamente. Ya hasta Melisa dijo que creo que sí, ¿verdad, Melisa? Sí, algo raro pasa. Algo pasa, algo pasa. Algo pasa, y miren, hubo un eclipse en octubre, ¿no? Este, pero este eclipse, todos los eclipses son una respuesta a otro eclipse, y este eclipse no es una respuesta al eclipse que vivimos en octubre del año pasado. Todos vamos a correr a nuestro archivo de recuerdos al año 2005 al 8 de abril, porque este eclipse es una respuesta al 2005. El tiempo, desgraciadamente, es así de largo. Entonces, nos decían que en los eclipses no se hacen rituales. No, no se hacen rituales. Se pueden hacer decretos, pero decretos en negativo. Es la única vez que cuando vamos a decretar algo, lo podemos decretar en negativo. ¿Por qué? Porque los eclipses se estructuran para cerrar. Y este tema de que estemos en Mercurio Retrograda... López, ¿querés decir algo? Porque tienes el micro apagado. Y este tema de que estemos en Mercurio Retrograda en un signo de fuego que es Aries, ¿no? Que es el más lioso del Zodíaco. Que yo los quiero mucho, pero qué difícil es. ¿Aries? Aries. Aries es muy complicado, ¿no? O sea, yo con los fuegos me llevo muy bien porque se oye aire, ¿no? O sea, Sagitario, Aries, ¿no? Pero Aries es el más lioso de todos los juegos. ¿Verdad, Lupis? Ay, no, no es cierto. Entonces, el 8 de abril del 2005 fue este eclipse que nos genera una respuesta de lo que estábamos haciendo hace tanto tiempo. Yo ya fui al 8 de abril, ya revisé qué estaba yo haciendo. Y aunque no lo crean, sí hay una respuesta de lo que no hice o hice en ese momento. Entonces, están pasando muchas cosas, en realidad. Y en la vida personal de todos, si van a revisar el 2005, van a encontrar una respuesta de algo que no solucionó en ese momento. Y va a tener solución en este fin de semana, aunque no lo crean. Es momento de hacer el gran final dramático que llevas con tu pareja 10 años y la quieres dejar porque ya no se soportan. Es el momento de cerrar. Porque son grandes finales, o sea, pero finales muy dramáticos. La pareja de 20 años que se deja. Los novios que iban a casarse y dicen, no nos casamos. O sea, grandes, grandes finales ahorita para que tengamos grandes comienzos. O sea, después del eclipse, viene un momento de grandes inicios. Pero para poder tener grandes inicios, híjole, chavos. Tenemos que tener grandes y dramáticos finales que nos dan tanto miedo. Por eso el eclipse, al eclipse sí se le piden cosas. Se le pide, este cucaracho que ya quiero que se vaya, ayúdame a que se vaya. Este trabajo que no me gusta, ayúdame a que se vaya el trabajo. Es la primera vez, o sea, es de las pocas veces que podemos pedir cosas en negativo. Que se vaya, que se aleje, que no esté. No vayan a decir, quiero tener novio. O si a alguien les cae, si a alguien les cae mal, dígales, pide novio, hija, pide novio, para que no les llegue. Oye, oye, pero a ver, seré curiosa, como dice mi amiga Sandy. Tú dices, hay que pedir esto, que se acabe, que se cierre, que se anule, lo que sea. Pero al eclipse, como entidad, ¿de qué? O a la unión de, ¿a quién? Se lo estamos pidiendo, ¿no? Es que es la conjunción de la oscuridad en un día. Es el único momento en que la oscuridad, todas esas energías del yin y el yang, que siempre están tan polarizadas, se pueden cruzar. Ok. Y es un momento, porque ni si cuánto dura el eclipse, 30 segundos, o sea, el eclipse, por completo no dura nada. Ok, mira, dijo Alma, como tú, ajá, a la energía. Ok, entonces, bueno, dice Laura, nadie, eso no existe. Bueno, estamos aquí platicando de quienes sí se sientan atracción por este tipo de temas, ¿no? Que no hacen ningún daño tampoco, la verdad. O sea, no te hace mal, a ver, no va, no te hace mal, puedes creer o no, puedes creer o no, no pasa nada. Así que, bueno, pues, está bien, está bien. Aunque sí hemos dicho, Lupita, que es indiscutible, que somos parte de un sistema, ¿no? Y somos, sí somos parte de una energía y sí respondemos de una u otra manera, pues, a todo lo que ocurre en este sistema en el que vivimos. Eso también es innegable, ya hemos hablado muchas veces sobre esto, ¿no? El efecto que tiene la luna en nuestra vida. Pues, es cierto que eso es real, eso es real, eso es absolutamente real. Eso es real. Miren, yo creo que es que es de lo que les comentaba yo en algún, J.K. Rowling otra vez viene acá. Ah, otra vez. Intento convencerlos de lo que yo creo. O sea, si alguien no cree, está perfecto que no crea. O sea, yo sí creo, yo muy acuariano, yo creo, yo creo, en la luna, las estrellas, los espíritus, los supersónicos, veía yo un reel que decía, hasta en los supersónicos, creo en los supersónicos, es más. O sea, los supersónicos se volvieron ciertos. Claro. Se volvieron ciertos. Sí. O sea, y a la larga muchas cosas que pensábamos que no iban a pasar, pasaron. Entonces, y si no, aquí Mel, que es una especialista en el tema, nos dirá, ocupen esta energía, que la energía es este poder que tenemos todos, como pretexto si tienen que soltar algo, porque es un momento para soltar. Con la fe de que, insisto, o sea, desde la creencia astrológica, después de este eclipse tan fuerte, porque es en Mercurio Retrógrada, porque es en Aries, que es un signo de fuego. O sea, todo es para terminar. Nada es para empezar ahorita. Pero para que pueda haber un gran inicio, tenemos que tener un gran final. Suelten el miedo. Yo le llamo el eclipse del miedo. Porque es como soltar el miedo, dejarlo ir, ¿no? O sea, yo no dejo a este fulano porque, ¿cómo le voy a hacer con los chamacos el dinero? Tengo muchas amigas ahorita que están separando a las que les mando un beso y les mando todo mi amor porque están en periodos bien complicados. Y yo les decía, chicas, suelten a estos fulanos porque viene un gran inicio. Pero para que puedas tener este gran inicio, tienes que aventarte. La energía no te va a dejar, te va a decir, ay, no, no. Órale, con todo, con miedo y me aviento. Ok. Sí. Oye, a ver, fíjate que ahorita que dijiste esto de soltar, a ver, podría ser que a lo mejor no crean un arroyo astrológico, pero Mel, sí existe este asunto del apego y el desapego. A lo mejor lo podrían usar como un parteaguas, como decirlo simbólicamente, ¿no? Pero a ver, si astrológicamente lo creen, está perfecto. Yo no pongo ningún pero y también, yo confieso que sí lo creo, ¿eh? Sí creo en la cuestión de estas energías y demás. Pero puede ser que lo tomen como una excusa, ¿no? Para un principio y un final. Claro, por eso precisamente hemos hablado también de cómo el ser humano ha creado rituales de todo tipo y bajo distintos órdenes, ¿no? Desde aquellos que son de índole mística, como podría ser esto, o las cuestiones que tienen que ver con fe y demás, hasta rituales sociales, ¿no? Rituales políticos, porque todo lo que se hace, ¿no? De, por ejemplo, cómo se inviste a un presidente, cómo se hace una ceremonia de honores a una bandera y demás. O sea, el ser humano cree a todas estas cosas porque le dan sentido y orden a su vida, pero en la mente, o sea, organizan la estructura del pensamiento de algún modo y le dan un norte a nuestros pasos. Entonces, por supuesto que esto puede ser útil si se toma, como dices, como un símbolo para hacer cosas que a veces la pura voluntad no, le falta un pedacito, ¿no? Le falta un poquito de empuje y en ese sentido también yo pensaba, Efra, cuando tú dices romper con muchas cosas que la gente no se ha animado, hablando también de vínculos, relaciones, de pareja y demás, pero qué tal, no lo sé, esto es una pregunta, si esto también funcionaría para romper con cosas que tampoco te hacen bien, como por ejemplo romper con un resentimiento que traes ahí cargando de mucho tiempo y que digas, aquí se acaba, esto se acaba y vamos a empezar bien. Mira, ya viste, hasta se fue. ¿Voy a hacer, no? O sea, no, nada más. Además, hay que reconocer, hay que reconocer en este asunto, cuando se habla de soltar y demás, son ese tipo de cosas que a ti te hacen daño. Es lo que tú dices, el resentimiento, todo ese tipo de cosas que al otro ni se entere, el otro ya se fue o al otro no le importa o al otro, pero a lo mejor a ti te está haciendo daño y lo que tienes que soltar es eso. Exacto, sí, ¿no? En positivo, porque aquí nos decían hay que pensar, no, no, claro, es en positivo, se trata de buscar la mejor parte, ¿no? Es que, a mí, lo que me refiero con el negativo es que mucha gente cuando hace decretos pone, no quiero ser pobre, no quiero, no, yo quiero tener, quiero, en esta ocasión sí podemos decir, quiero que se vaya, necesito que no esté, o sea, ahorita sí lo podemos pedir con toda esa energía oscura, que regularmente cuando hacemos decretos y afirmaciones no podemos decir, ahorita, ya se me apagó la luz otra vez, ahorita, qué miedo, ahorita sí podemos hacerlo, porque esta energía, el tema con el eclipse, ¿por qué le daba tanto miedo en la antigüedad a la gente del eclipse? Pues porque veían la oscuridad en un día, o sea, el sentir tu oscuridad da miedo. Y los animalitos se guardan y todo. Claro, o sea, es muy angustiante, porque lo que este eclipse va a generar es ponernos tan emocionales, que vayamos a esos terrenos que no queríamos revisar. Entonces, revísenlos, y si bien que tu mamá te caía mal, porque pues ya, perdona tu mamá, que tu hermanito, que la de la panadería, que te sacó la lengua, ya suelta la panadería. Perdón, eso me gusta, porque yo lo veía como, sí, hay personas que no quieres, que no quieres más en tu vida y que se vayan y demás, pero no necesariamente que se vayan, sino a lo mejor personas que sí están ahí y que quieres que sigan estando, pero que les traes un algo, ¿sabes? Y entonces eso, soltar eso, como bien dijiste, soltar ese rencor, soltar a lo mejor ciertas culpas y ya estar en paz con las personas, ¿no? Podría ser también otra manera de verlo. Ahora, qué interesante lo que es, es claro que les daba miedo a las personas que no sabían todavía de qué va un eclipse o por qué sucede y demás, pero yo me acuerdo, no sé, pues tú, no sé si ya habías nacido o eras un chiquito, pero Lupita, tú te acordarás el eclipse anterior que nos tocó aquí en la Ciudad de México, que fue un eclipse total, por ahí del 91, me parece. Y el 91, porque ¿sabes qué? ¡Fue maravilloso! Sí, fue padrísimo, yo estaba esperando a mi segundo hijo, la verdad, yo era muy joven, estaba esperando al segundo bebé, fui mamá muy joven, y, bueno, había muchos mitos, y ponte unas tijeras y el moñito rojo, y no es bueno, pues yo no sabía qué era, pero sí recuerdo, perfecto, mis papás tenían una casa, mis papás tenían una casa muy grande, pero mi mamá tenía una jaula con 21 canarios, y los 21 canarios se fueron a dormir. ¡Ay, sí! Había tres perros, dos pastor ingles, un coli, y también ellos se guardaron a dormir, eso es lo que duró, muy interesante. Y todavía, bueno, mis dos hijos son muy diferentes los dos, pero sí recuerdo, a ver, yo embarazada en el 91, mi hijo nace el primero de enero del 92, y yo recuerdo muy bien, y caí como en cuenta después, su generación tenía una particularidad, una particularidad de niños como desmadrosos, de niños como, pero buenos, o sea, pero diferente, diferente, o no sé, no sé, a lo mejor era mi creencia, pero así lo veía yo, ¿no? Pues igual no tenía nada que ver, pero a mí me lo pareció. Pero sí fue, sí, sí, pero fue una experiencia para mí inolvidable, de verdad, sorprendente, y que siempre dije, ahora sé que no nos va a tocar total, o no lo veremos como eclipse total en la Ciudad de México, los que estamos, pero como quiera yo en esa época, decía, no va a haber otro, ¿no? No creo que me toque volver a ver algo así, y fue realmente extraordinario. Yo estaba, ya no me acuerdo, creo que andaba yo en el aeropuerto en aquella oportunidad, y recuerdo que se escuchaba a los pájaros, que todavía, no sé si todavía hay pájaros cerca del aeropuerto, cómo se iban volando en parvada, ¿no?, tal cual, a dormir, o sea, fue algo espectacular. Y había, fíjate, yo creo que por ahí, en algún lado, en los alrededores, algunos gallos o algo, porque después, cuando termina el eclipse, los gallos cantaron, como cuando, pues, amanece, ¿no?, en un amanecer regular. Entonces, eso fue para mí, ahí sí, para que veas, diría casi mágico, sabiendo que es un fenómeno natural, desde luego, pero muy peculiar y muy poco frecuente, ¿no? Oye, a ver, dice, por ejemplo, dice Pau, porque, a ver, los vamos a leer a todos, porque esto es muy interesante, dice Pau, dice, sí, fue hermoso ese eclipse, y después fue cuando apareció el OVNI. Ándale. Ah, fíjate, yo eso no me acuerdo. Rey Quiroz nos dice, este eclipse traerá grandes catástrofes a nivel mundial, qué cosa, oye, a mí me da miedo pensarlo, ¿no? Es que, finalmente también estamos en un año del dragón, o sea, por eso es que es tan, tan, tan fuerte este eclipse, es el dragón. Oye, el dragón de madera, nunca me dijiste que iba a ser tan duro para el dragón, bueno, sí me lo dijiste. No, no, sí te dije, Lupita. Debo reconocer que me lo advertiste, yo juraba que empezando el dragón de madera, yo ya me iba a volver multimillonaria, ya, todo iba a salir perfecto, y, ay, 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 oye. Pero voy a traerse a ti, Lupita, porque atrás del dragón va la serpiente, entonces, de aquí estamos depurando para llegar bien. Pero vean, es el año del dragón, en el mes del dragón, o sea, estamos viviendo el doble dragón de madera con fuego, o sea, de verdad, no le tengan miedo a abrazar su oscuridad, y esa parte tan, tan, tampoco es la sombra que nadie quiere ver, abrácenla ahorita, bésense con ella, hagan el amor con ella, en un acto de hacer el amor, o sea, de unificarse a ella, porque en nuestra oscuridad somos nosotros también. Vean, lo que dice mi taza, sin la oscuridad nunca veríamos las estrellas. Y va a ser muy importante que cuando abracemos nuestra oscuridad y soltemos que lo que no nos gusta, nuestros talentos van a salir a flote y nos van a dejar ser felices, de verdad. Oye, a alguien que nos han preguntado aquí en el chat, Tere, sí te leo, no puedo poner algunas palabras, porque no, nos censuran aquí un poquito, pero, claro, te leo, pero sí nos han preguntado, ¿cuándo es, cuándo, o sea, desde cuándo se empieza a sentir la energía de esta, de este eclipse, y cuánto dura después? Nueve, nueve y nueve, nueve días antes y nueve días después es la sombra, porque es una gestación. Regularmente todas las temporalidades de este tipo de fenómenos es una gestación humana. Ok, ok, nueve días, pues. Entonces, nueve días, híjole, oye, sí, con razón. Y todo eso sí. Se va a tomar algo para dormir hoy, caray, oye, a lo mejor por eso está tan inquieta la abuela, la perrita. Oye, pero también hay cosas padres. Mira, aquí Connie Miranda, que nos hace un donativo, muchas gracias, y dice que tenía cuatro años y tiene recuerdos de ese eclipse. Bien chiquita, pero es que sí, ¿cómo olvidarlo? Elisa Betroman nos pregunta qué va a pasar con la nave Madriza. Bueno, pues, ¿la tenemos lista para cualquier cosa? Porque es un cuento que se ha estado fabricando, no vayan a pensar que todo es un cuento. Claro. Por supuesto. El de que vamos a verla, Melisa, ¿te acuerdas? Que nos llevó Lupita. ¿Al tour? Al tour de la nave. Claro. Con todo lo que dice Luis que tiene. Yo le pedí a Lupita a mi gimnasio, le dije, Lupita, a mi gimnasio, por favor. Ya ves que Luis se ha ocupado mucho de toda la cuestión del entretenimiento, del bar, estas como recreaciones de villas de Suiza, me parece que ya tiene. No, no, bueno, pone cada cosa. Pero Efraín es el que va a llevar todo el asunto del gimnasio y demás, nutrición y demás dentro de la nave. Porque como no sabemos cuánto tiempo vamos a pasar ahí, arriba todos, pues no lo sabemos. Pero va a estar divertido. Ya van varios actores que van a ir, actrices que van a ir. A mí me da muchísimo gusto. Oigan, dice Víctor Manuel Escalante, no entiendo qué programa es este. Este programa, Víctor Manuel, se llama Con Toda Paz. Lo puedes ver todos los días a las 7.15 de lunes a jueves y los viernes a las 10 de la noche para el público. Si lo grabamos antes, está para miembros los viernes y después a las 10 de la noche para el público. Pero es diario, Con Toda Paz, previo a De Historia en Historia en el otro canal. Pero este programa se llama Con Toda Paz. Ya llevamos un ratito, oigan. Sí, claro. Oye, y además este programa pues es precisamente para hablar de temas variados, de manera muy amable, de manera muy feliz, armónica, incluso discrepando, pero así con toda paz. De eso va este programa. Y por esa razón, si me lo permite, Lupita, yo quería comentar que encontré una sugerencia. Ya tendrán que estar evacuando la nave antes de la nave, ¿verdad? Claro, sí, ya todo, todo. Vamos, en la nave vamos a tener vino como para 17 años luz. Luz. Un viñedo, un viñedo dentro de mi nave. Un viñedo dentro, claro. Mi mamá, perdón Mel, que te interrumpí. Mi mamá protegió tus plantitas con listón rojo. Pues fíjate, no es mala idea, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero bueno, continúa, perdón. Es que encontré una sugerencia que me llamó la atención, porque ya saben que yo sí soy la incrédula aquí de todas estas cosas, pues que tienen que ver más así con lo místico, con lo astrológico, ¿no? Pero decía, por esta razón debes usar ropa verde o roja para verlo, para ver el eclipse según las creencias. Y entonces, revisando el artículo, porque dije, ¿de qué se tratará? Pues de lo que habla, obviamente, es que el color es algo que tiene que ver con la luz, ¿no? Nuestra percepción del color es un fenómeno que tiene que ver con la luz. Entonces, al haber este cambio en la luz, se habla de un efecto llamado Purkinje, o no sé si se pronuncia así, la verdad, pero tiene que ver con que al bloquear la luna, los rayos del sol, los colores pueden volverse grises, plateados, en esto que sería un falso crepúsculo. Entonces, creo que eso sí es interesante de verlo, porque ese es un asunto, pues sí, científico, donde se dice que los colores rojos, por ejemplo, pueden parecer hasta negros. O sea, los vamos a poder ver como negros, mientras que las tonalidades azules y verdes van a resaltar. Y eso me parece súper interesante, porque recuerdo cuando se ha puesto periódicamente de moda este como juego de qué color ves el vestido, ¿sí se acuerdan? Y entonces, si lo ves de tal color es que eres quién sabe qué, si lo ves de tal color es que eres no sé qué tanto, y pues aquí lo que se explica es simple y sencillamente que tiene que ver con la luz en la que lo estás viendo, ¿no? Y no sé, ni hasta los voy a enseñar tantito, porque me da mucha gracia recordar eso cuando lo mandaban. Yo lo veo. Ah, sí, claro, claro. Yo siempre, sí, 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 sí. Si lo veías negro con azul o lo veías medio rosita con dorado o blanco con dorado, y pues es una cuestión que tiene que ver con la luz. Y eso mismo se va a poder, pues, apreciar en esto del eclipse, respecto a los colores que les acabo de contar. Entonces, ahí sí yo personalmente tengo muchas ganas de vestirme de azul o de verde, porque dice que se va a ver muy vibrante. Y yo sí me quiero... Me voy a vestir de azul o verde yo el lunes. ¿Verdad? Unosita con dos doctores, pero bueno, pues ahí me tocará el eclipse. Oigan, mira, dice, nos está escribiendo, aquí lo leo, te leo, Rey Quirós, acerca de los temblores. Efectivamente han estado sucediendo temblores en Chile. Hoy tembló en Nueva York, han temblado en diferentes lugares. Y que se espera otro más, nos dice Rey Quirós, fuertes, pues, es que está tan cambiante, ¿no?, el mundo. Pero mira, Pilar García nos dice algo interesante. Buenas noches. Todos nos dicen cosas interesantes, pero esto me gustó también mucho. Los planetas rigen, pero no obligan. O lo que es lo mismo, en uno está en cambiar la energía, el giro de los acontecimientos personales. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Mira, por ejemplo, nos dicen que, dice, soy de Oregón, hoy iba a ver a Luis Miguel en Portland y nos cambiaron el concierto para mañana, que bueno, pues, ni modo. Yo también, perdón, el pensamiento mágico sí me lo cuestiono mucho, aunque sé que hay cosas que la ciencia no puede explicar. Efraín, perdón. No, pues, ¿qué es Mercurio Retrógrada? ¿Qué esperaban? Que también cancelaron el concierto de estos otros. ¿Cómo se llama este...? No, 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 a mí el Mercurio Retrógrado, que yo me voy a encerrar ya de aquí al 25. Oiga, y me decía, Dori, que después del eclipse, ¿cuánto tiempo después podemos empezar una relación de positivo? No, o sea, a ver, en el eclipse se pueden empezar relaciones, y lo más seguro es que lo que se empieza en el eclipse va a ser determinante en nuestras vidas. El tema es que, pues, es un albur, ¿no? O sea... Exactamente. Porque se va a magnificar, ¿no? Nos pregunta, Liz Estrella, que si hay una dieta del eclipse. Nos pregunta desde Nueva York. El eclipse inflama mucho. Eso es una realidad. Entonces, la lógica sería estar tomando cosas diuréticas, estar comiendo ligero, comiendo verde, o sea, estando en conexión, no comerte tu pizza. Ahora sí la pizza no, Melissa, ni la hamburguesa. Nada. Ni pastos ni madres. Y a mí me encanta la pizza. Bueno, pues, ni modo de comer un pescadito por ahí ya. Ya, el martes ya piden la pizza, el lunes no. Hoy no. Oye, a ver, sigo leyendo, ¿eh? Yo también, a ver, pero es que aquí nos habían puesto uno muy interesante porque su mamá, pero a ver. Dice Genelia Uriostegui que ya estaría bien que les dijera dónde está la nave madriza para estar cerca de ella. Pronto les voy a dar la ubicación. Lo que pasa es que no quiero porque luego nos pueden llegar personajes que no queremos, que se suban, pero pronto, pronto, pronto les digo. Porque aparte es exclusiva, ¿no? Al final de cuentas, la nave madriza. Pues ya que cualquier persona, ¿eh? No, fue diseñada para los que sean parte de la agrupación sectaria, pues, ¿no? Sí, exactamente sectaria. Oye, dice Elizabeth Castillo, tenía nueve años, mi madre tapó ventanas y puertas. Recuerdo asomarme y ver todo rojo. Qué impresionante. Jasmine Madrigal, estás peor que yo. El eclipse es culpa del mal gobierno. Ándale, fíjate nada. El eclipse, en 1991, salimos a ver el eclipse entre pacientes, doctores y personal de salud de Clínica Hospital Regional 25 del IMSS que se dañó en el 2017. Y ya tiraron el edificio con ese, claro. Ah, claro, porque mira, el temblor de Taiwán, Reikiros, también hubo un temblor en Taiwán, un temblor en Perú. Sí, 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 a ver, aquí en la tierra de Nuevo León está muy tranquilo, los aviones están tranquilos. Mi abuelita tenía muchas gallinas y recuerdo sus gallinas corriendo porque se les hizo de noche. Sí, sí, la reacción de los animalitos es impresionante cuando hay un eclipse. Así que si alguien nos escucha desde Sinaloa, desde Mazatlán, que es donde está mucha gente, creo que ya se llenó de turistas, de todos los que quieren ir a ver ahí el eclipse en Mazatlán. El eclipse más o menos, ¿cuánto dura? ¿Dura minutos, no? ¿Qué será? ¿Como media hora más o menos? Creo que es cuatro minutos, ¿no? O sea, sí, es muy rápido. El eclipse del 15 de octubre fue de luna, ¿verdad? Sí, de luna. Y fue fuerte, perdónenme, pero a mí sí no me fue muy bien, la verdad. Qué duro ese eclipse. Dice la libélula que su gatita se puso eufórica. Yo tenía 11 años y fueron a mi puerta a vender playeras y yo sobreviví al eclipse. Pues en serio, te digo. ¡Más caray! El de este año, dice Pau, va a durar cuatro minutos. ¿Se verá en Baja California o en Ensenada? No, no el eclipse completo no se ve completo en Ensenada, pero sí se ve una parte. O sea, sí, déjenme buscarles porque lo estuve viendo hoy, cómo va a seguir el eclipse. Es muy interesante la línea que va a seguir porque es como sube de Sinaloa y va subiendo así, sube para Texas y demás. Ahorita les busco la ruta. Sí, dice Mimi, va a estar padre esta vez cuando las personas compartan desde dónde están, cómo se vive el eclipse, efectivamente. Y Teresa también nos hizo un donativo. Bueno, no nosotros, dice que son para las croquetas de la abuela Lupita. Ah, bueno, ahí va, miren, me parece muy bien. Ahí va, miren, empieza Mazatlán. Ajá. Esto es un Twitter, ¿eh? Ahí está, va a durar cuatro minutos veintisiete segundos. Ajá. Por Torreón, que esto es Coahuila. Sí. Es donde se va a ver. Luego sigue Monclova un poquito abajo. Luego ya se pasa a los Estados Unidos. Eso ya me parece que es Texas. Si lo ven ahí en Texas, ahí es como va a estar pasando. En Fort Worth, en Dallas, va a ver en Dallas. Ahí se va a ver bien. Ok. Espérenme, en Arizona. En Arkansas, en Arkansas, perdón. Arkansas, ajá. Ajá. Perdón que yo no me sé, Arizona está en otro lado, perdónenme. No te sabes el mapa de Estados Unidos. Miren, ahí está Indiana. Indiana. Por Indiana, va a pasar por Indianápolis. Yo tengo familia allá. Ohio. En el lago Eri. Luego va para subir, cerquita de Toronto. Pues en el lago, en el lago Ontario. Sí. Montreal. Se va a ver en Montreal. en Maine. Hasta ahí llega. Ok. Hasta ahí llega. Pues en Texas hay eventos donde van a regalar lentes. Claro, aquí, eso pasó aquí en México. Sí. También se daban lentes y todo para que la gente no volteara. Porque ver el sol, pues, por supuesto, quema los ojos, ¿no? Lupis dice, ¿por qué no entrevistamos a la tía Ginny para decirle que sí es la culpa del eclipse? Bueno, están como operados de la cabeza. Donde vamos tiempo es en NASA, Durango, que está cerca de aquí, donde vivo en la comarca Lagunera, Torreón, Coahuila, Gómez, Palacio, Durango. A eso va a estar muy interesante, Aurora. Ojalá lo puedas ver. Para mí, Bonnie, dice, es muy interesante ver la reacción de los murciélagos porque salen al anochecer y regresan a la... Pues sí se les va a hacer muy cortito, ¿no? Ah, sí, es verdad. Exactamente, Fren. Yo les quería comentar algo. Acuérdense que, astrológicamente, hablando del seriaco chino, estamos repitiendo la década de los 60s. Porque cada animal es la misma fuerza vibratoria que se repite cada 60 años, pero en otra frecuencia. Un ejemplo que yo siempre les doy es lo que pasó en Pearl Harbor, que atacan a Estados Unidos por el cielo y entra a la guerra mundial. En el 2001 atacan a Estados Unidos por el cielo, las torres gemelas, y entra a una guerra otra vez. O sea, se repiten fenómenos similares en otra vibración. Entonces estamos repitiendo la década de los 60s, que es la década de la poca conciencia, pero con más conciencia. Por eso es que estamos viendo estos eventos tan violentos, de gente que grita, golpea, videos virales y demás. Y que la gente graba en lugar de decir, dejen de pelear. Porque lo que tendría que seguir después del eclipse, porque ya vamos a la mitad de la década, chicos. Ya estamos en el 2004, ya esto va a la mitad. Lo que tendría que empezar a seguir después del eclipse sería empezar a tomar más conciencia social todos. ¿Y qué es lo que sí va a pasar? Nos vamos a empezar a polarizar cada vez más. Entonces esto se va a poner muy divertido para el programa, porque vamos a tener otra vez los bandos de Chivas América. Gracias, Sultana. Oye, sí, pero está fuerte, porque le puede ir muy bien al programa, pero en la vida real está muy fuerte, que las cosas se polaricen. Gracias, Sultana. Y muchísimas gracias también, Elvira Rodríguez, aquí en Dallas-Fort Worth, va a estar medio nublado y con probabilidades de lluvia el lunes. Y hay muchos eventos desde el 11, desde el 1 de abril comenzaron. Pero igual se va a hacer de noche, aunque está, gracias, Tere, también. Igual, aunque sea de noche, pues, aunque esté nublado, se va a ver. La UNAM va a ver islas de astrónomos explicando cada fase y va a haber lentes disponibles. Se va a organizar tipo pícnic. Ah, mira qué interesante. Se va a hacer el pícnic. Exacto. Aunque aquí no se va a oscurecer por completo, como va a suceder en otro lado, pero sí nos va a tocar bastante sombra, ¿no? Amor y paz como en los 60, pues, ojalá, la verdad es que sí. Muchísimas gracias, Luz María Moreno. Después del eclipse, las personas van a morir sin saber. Ay, no, no, no nos digas eso, Rey Quirós. ¿Coviente? No, mami, eso ni lo mencionemos. Nos vamos a San Francisco todos desnudos, porque es la época de amor y paz. Ándale, fíjate que desnudos no necesariamente, ¿no? Porque podríamos llevarnos por lo menos un chalequito. Yo tengo mi chalequito de pedro picapiedra. Me encantó. Estoy emocionada, dije, de leopardito. Y mis hijos me dijeron, ay, tu chaleco de pedro picapiedra. Ándale, así vestía. Sí, claro, claro. Me encanta, me encanta. Pues es que quizá el papá con es bien divertido, chicas. Por supuesto, por supuesto. Claro. Pues yo voy a, mira, dice, háblenle, dice la Wicca Drux, te extrañaba ya por aquí, dice, háblenle a Marifer para que nos narre el evento. Se los puedo narrar yo, si lo que quieren es que oírlo en Alienígena, yo se los puedo narrar. Sí, acuérdense que Lupita domina ese lenguaje también, el lenguaje indígena. ¿Qué es la tía de Ginny de ese lenguaje? Gracias, Leo Alaniz. ¿Qué sabes la tía? Gracias, Leo Alaniz. A ver, Paola, pues así es, caray. Va a estar bueno, va a ser el lunes. El lunes en la noche lo platicamos. Estupendo, seguro. Claro. Si seguimos aquí. No, no es cierto, claro que vamos a seguir. Y no transmitimos desde la nave. Desde la nave madriza. Exactamente. Oigan, pero les voy a, no, no voy a dejar salir a la güera ni a Cooper, por supuesto. No, 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 esos pequeñitos no. No, de por sí, de por sí, el pobre de Cooper se defiende de la güera, pero me caen tan bien, son verdaderamente desmadrosos. Exactamente. No, pero qué padre, qué buena energía dan los perritos, ¿eh? Sí les quiero decir que cambian la vida los perros. Totalmente. Estos son algo maravilloso. Y fíjate que, pues también va a ser interesante verlos, Lupita, a ver qué hacen. Yo voy a estar aquí atenta con Manny, a ver qué reacciones tiene o qué asunta, porque son muy reveladores los perritos. Y es lindo que podemos estar platicando de estas cosas, oigan, porque pues este programa es así, es con toda paz. Y el viernes particularmente, que decía, yo hace rato le decía a Lupita y a Efra, no es viernes de sorpresas, porque pues lo que esté sucediendo o lo que haya pasado en la semana puede ser el tema, pero también estas cosas que nos interesan a todos. Pues vivimos en este bellísimo y sufrido planeta y en esta, en este sistema solar que nos regala estas, pues estos fenómenos para observarlos, para pensarlos, para, para buscarles, para lo que sí, para compartirlos, Mel, para compartirlos. Dice Clementín 828 que dejé mal el programa, está a punto de acabarse de subir la segunda parte. Acuérdense que es Mercurio Retrógrado, me equivoqué y subí el pasado, la de la semana pasada, pero ya está el de esta semana a nada de subirse. Les voy a decir cuántos minutos le faltan para que acabe de subirse. Denme chance, es Mercurio Retrógrado, la verdad. Le faltan seis minutos para que esté listo indagando historias. Entonces, casi, casi parece que lo hice a propósito para que lo vayan a ver en cuanto acabemos este programa. Pero bueno, este, bueno, si has cambiado ya hasta dejaste un poco tu protagonismo, Lupis. Gracias a Cooper y la güera, claro, ellos son los protagonistas de mi vida, absolutamente. A ver, mañana saco a pasear a Mila, mi perrita de raza Pug, y la saco al mercadito. Si Ginny supiera del daño que le está causando a Alexa, sí, caray, pues sí, 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 sí. Eso lo hemos comentado aquí, pero bueno, Mercurio Retrógrado. Sí, así más o menos me equivoqué. Bueno, pues es momento de despedirnos, oigan, es viernes, vayan, disfruten. Como ya les dije, acabando este programa se pueden ir a de historia en historia, y ya va a estar indagando historias, la segunda parte de conflictos en los foros, la segunda parte de los que dan trabajo en su, de los que dan trabajo en su trabajo. Les va a gustar mucho, está muy divertido, pero ya está a nada de que se acabe de subir. Doctora Mel, ¿con qué te quieres despedir? Ay, me quiero despedir recordándoles, por favor, que es muy importante que nos den sus likes, porque creo que hoy no lo hemos dicho, o si sí lo dijimos, lo vuelvo a decir, que nos den sus likes, si no están suscritos, no sé qué están esperando, y pues pásenla bien, y sigan pidiendo con toda paz. Muchas gracias. Exactamente. Efra, baby. Chicas, qué gusto cerrar la semana con ustedes. Y pues nada, abracen, abracen esta oscuridad que nos viene a envolver, porque es importante abrazar nuestra oscuridad y nuestra sombra, que es la enseñanza del eclipse, y soltar todo lo que no nos gusta. O sea, síganme en Instagram y a toda la gente que me ha mandado mensajes, les juro que los leo, les juro que a veces me tardo porque soy de acuario, y yo creo que contesto con la mente, ¿no? Yo leo algo y juro que ya contesté, pero, y me ha pasado con toda la gente, pero siempre estoy con ustedes. Chicas, gracias, las quiero muchísimo, abracen su oscuridad. Vamos a abrazar. Es cierto, vamos a abrazar nuestra oscuridad y estar muy, muy en paz, yo creo que es la manera, la mejor manera. Gracias por acompañarnos, los que están de Facebook, los que están de YouTube, los que están de Spreaker, de Spotify, de iTunes, de Amazon Music. Ayúdenos a compartir este programa para que crezca, para que cada vez seamos una comunidad más grande. Y, bueno, vamos a platicar, como dijo la doctora Mel y Efraín, de todos los temas, de lo que sea de actualidad, lo que suceda. Y, bueno, lo trataremos de hacer de veras con la más paz que se pueda. Muchísimas gracias a todos. Y, bueno, pues, nos despedimos. Descansen, relájense, tómense con calma este fin de semana. A dormir, chicos. Nada de que me voy de fiesta. A dormir. A dormir.